Tuvimos expectante al tiempo y ya a las 2, 2 y media de la mañana cuando se largó bastante fuerte no quisimos esperar más por una cuestión de que estaba el pronóstico que seguía todo el día y una vez que ya empezó a llover, al tener que ir caminando por la banquina ya se nos iba a complicar así que la idea es hacer una peregrinación y a la vez poder disfrutarlas y ir tranquilos y que nadie se enferme. ¿Cuál fue el día que eligieron? Ahora pasamos para el 12 de diciembre, domingo 12, porque las fechas anteriores se nos complicaba conseguir sacerdote para la misa y a la vez muchas cosas que también tenían que coincidir así que bueno, tuvimos que optar por el domingo 12. Esperando que el buen clima acompañe, ¿de lo contrario? No, va a acompañar, esta vez sí, va a acompañar, esperemos que sí y si no la seguiremos reprogramando no sé, vamos a ver qué decide la Mater. Bueno, en este caso vamos a decir que nada cambia más que la fecha. Nada cambia más que la fecha y la imagen de la Virgen Auxiliar también la tuvimos que devolver porque en Paraná ya estaba comprometida con otras festividades, así que lo único, nosotros cambiaríamos la imagen e iríamos con una que tenemos nosotros, pero nada más, lo demás sigue todo igual. Bueno, vamos a mencionar que los que quieran participar y quieran recibir alguna información, ¿cómo tienen que hacer? Sí, se pueden comunicar, bueno, mi teléfono es 343-6236-748, tratamos de difundir lo más que podemos en todas las redes sociales, en la Parroquia del Rosario también hay información y bueno, cualquier cosa que, a ver, está la Traffic que vamos a mantener los mismos pasajeros, pero hubo cambios porque hubo gente que ya tiene un compromiso el 12, así que bueno, quedan algunos lugares todavía por si hay alguien que quiere ir y no puede caminar. Bueno, muchas gracias Andrea y esperemos que esta vez todo se pueda llevar a cabo con normalidad. Sí, eso esperemos, así que bueno, también los esperamos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.